De los retales de una vida sale una canción Y de los sueños rotos en el corazón de ese amor perdido Del que no queda ya nada De las batallas perdidas sale un ganador De las batallas ganadas sale un perdedor De las sonrisas al viento hay lágrimas de rama Y los recuerdos al aire me besan la cara Solo recuerdo lo bueno pero malo nada Aunque da tiempo pa'l viento vaya donde vaya Y que me lleve volando a tocar a otra guitarra De los grandes subidones siempre hay un bajón De las grandes amistades siempre hay un traidor De los acordes mayores es el más grande y el menos De las grandes ocasiones alguna y mejor De los grandes perdedores hay un ganador Es el mejor del equipo el latido del corazón Y los recuerdos al aire me besan la cara Solo recuerdo lo bueno pero malo nada Aunque da tiempo pa'l viento vaya donde vaya Y que me lleve volando a tocar a otra guitarra Y los recuerdos al aire Solo recuerdo lo bueno